Les contamos ahora los estrenos de cine de hoy. Jueves, mal tiempo, qué mejor opción que ir al cine. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, son nueve las películas que se estrenan. Bien, podríamos meterla de One Direction, pero falta un par de días. Nueve películas para los amantes de la música y también lo que significó Tropicalia. Tropicalia es el movimiento de resistencia contra el silencio y la situación oscura de una época en el Brasil. Y ahí estuvieron los artistas con su resistencia cultural. Ahí está Gil, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Osmut Tanchis, Glauber Roja también presente. Todo un registro de época maravilloso, el testimonio de Tropicalia. Uajat, el padre río negado para sus hijos, es un documental de Demian Santander, Julián Borrelli y Franco González. Registra el reclamo de una comunidad. Es una comunidad pidiéndolo esencial para su supervivencia. Un acuerdo de los 90 que hizo que desviaran artificialmente el río en el proyecto Pantalo, en el río Pilcomayo. Y allí ya no hay ni peces. Dos disparos. Brillante, Martín Regman, brillante. Esperadísima nueva película del realizador de Silvia Prieto, derrapado. Una mirada con mucho humor sutil. Es muy inteligente Regman a la hora de los diálogos. Una historia que el disparador es un chico de 16 años, llega a la casa después de bailar. Toda una situación que encuentra un revólver, se pega dos disparos, pero sobrevive. Y ahí va después con la bala. Ahí tenemos las chicas del tercero. Las chicas del tercero, un consorcio feliz. Es la película que viene a traer Maxi Pelosi, quien antes había hecho trabajos documentales como Otro entre otros y Una familia gay. Acá tenemos esta familia, estas dos hermanas que se odian, claro. Betiana Blum y Lucrecia Capello, pero se eligen también porque ahí están chismoroteando en ese consorcio. El karma de Carmen. Una mirada sobre qué pasa con esta chica. Malena Solda, la protagonista de una historia de una chica de 30 y pico de años, sola, mal llevada, jodida, tremenda. La muchacha está sola, pero bueno, tiene con qué. Y el karma de Carmen es que se gana un pasaje con todo pago a Mar del Plata para dos personas. Falta la segunda. El chino surraco, Laura Scurra, está muy bien en esta película de Rodolfo Durán. Dejate llevar. Solo hasta mi casa. Ay, Carmen. Gracias, Gaby.